Bendiciones de lo alto para todos. En el 2013 yo grabé una producción musical llamada Con Cristo la vida cambia. Y escuchándola en estos últimos días encontré la canción Cante en Palmas Grande. Y me puse a meditar porque en esa canción nombré a muchos colegas Y algunos de ellos ya han partido de esta tierra. Pero muchos también están en esta tierra Lo que no sé si la han escuchado. Pero quiero que la escuchen nuevamente Y algunos que no mencioné en esa canción como El del Dayán, Churo Díaz, Diego Daza El Mono Zabaleta, Ana del Castillo, Karen Lizarazo, Natalia Curbelo, Luis Fercuello Oscar Gamarra, Alex Manga, Jean Carlos Centeno, Eber Vargas, Luis Miguel Fuente, Ernesto Mendoza Juli Fercatillo, Kiko Mercado, Gustavo Gutiérrez y todos Porque Dios no hace sesión de persona. Quiero que por favor la escuchen nuevamente La Biblia dice que todo lo que respire, escuche bien Todo lo que respire, alabe al Señor Y Salomón, un hombre que disfrutó de todo Creo que no haya otro con tanta fama ni plata en la tierra como Salomón Miren lo que terminó diciendo Él terminó diciendo El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque este es el todo del hombre Así que les invito a que de todo corazón Busquen al Señor Entreguenle su corazón a Jesús Lleven una relación hermosa por medio de su palabra Porque tendrán cien veces más en la tierra Y la vida eterna en el cielo Les amo mucho en el amor de Cristo No fuiste puesto en la tierra Para ser recordado Sino para prepararte Para la eternidad con Dios A Jorge Ollantirio, Medes Díaz Para Villazón y Concho, Zuleta Para Silvestre y para Sabaleta Y para Parico, Martín y Elías A Jorgito y Peter Manjarres Para Fabián y Pipe Peláez Miguel Herrera y Miguel Morales Y todos los que no mencioné Les invito a buscar Jesucristo Para que lo alaben con sus gargantas La vida, la verdad y el camino La salvación para vuestras almas La fama y el dinero se acaban Y quiero que lo tengan presente En el que a Cristo entrega su alma Ese permanece para siempre Que vengan y canten Para el más grande Para el más grande del mundo Que vengan toditos y lo alaben Cristo el más grande del mundo Pa' Jesús de Nazaret Pa' Jesús de Nazaret Para el más grande del mundo Para el más grande del mundo Que vengan toditos y lo alaben Cristo el más grande del mundo Toda buena dádiva y don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces El talento que tienes Es para que lo adores También le quiero decir a Marieles A Israel Romero y a Emilianito Chiche Martínez y a Silvio Brito A Juan Mario y a Alfredo Gutiérrez También decirle a Juan Daniel Herrera A Rubinson, Damián y a Rolando Concha Molina y Nelson Velásquez A Talisto y Ovidio Granados Y a todos los reyes vallenatos Que busquen la corona de arriba Y a todos los que componen cantos Que hagan para Dios sus melodías A cajeros y a guacharaqueros Y todo el que toca un instrumento Es Dios quien le ha dado ese talento Pa' que lo adoren en todo tiempo Que toquen y canten Pa' el más grande Para el más grande del mundo Que vengan toditos y lo alaben Cristo el más grande del mundo Que la gloria es para Él Que la gloria es para Él Pa' Jesús de Nazaret Vengan canten para el Rey Que la gloria es para Él Que vengan y canten Pa' el más grande Para el más grande del mundo Que vengan toditos y lo alaben Cristo el más grande del mundo Porque no se puede adorar lo creado Sino al creador de todas las cosas